para ver cómo vamos a elegir nuestros representantes el año que viene. Así que es bienvenido que se haga, si se quiere hacer por parte del oficialismo estaríamos dispuestos a discutirlo, pero tiene que estar finalizado esta discusión claramente este año, que es un año no electoral. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de boleta única, por lo que noto, en eso hay más consenso, ¿no? La boleta única sí están de acuerdo. Nosotros también ahí nos manifestaron la necesidad de, como veíamos, fuimos unánimes en pedirle todos los bloques de que por favor se acelere el tema del Senado, a nosotros nos costó muchísimo, si ustedes se acuerdan, hicimos una mayoría con los distintos bloques opositores, sin el quinarismo, porque el quinarismo es el único que estaba en contra de esta reforma de boleta única, cuando todos los países del mundo ya tienen boleta única, realmente, es algo inentendible. Bueno, lo logramos, sacamos la medida de sanción y fue al Senado. En el Senado aparentemente ahora han logrado un dictamen y estarían logrando las mayorías para que esto vaya a ser fin. Es sumamente necesario que esto en agosto esté determinado, porque también se puede implementar para el año que viene, y sobre todo, aún teniendo modificaciones, nosotros estamos dispuestos en la Cámara de Diputados a revisarlas en el caso que venga, y que la Argentina dé un cambio cualitativo. Vuelvo a repetir en esto, que realmente lo vamos a ver los ciudadanos por la transparencia que este sistema trae, vamos a evitar todo ese papelerío de tener treinta y pico de boletas cuando entras al cuarto oscuro, todo lo que implica que te lloven las boletas, sobre todo en gobiernos o en ciudades o en localidades donde hay feudos que realmente se dedican a este tema y evitar la participación de la ciudadanía. Así que ojalá que ese compromiso se lo llevaron, estuvo el vicejefe de gabinete, el presidente de la Cámara y que están trabajando en que esto se dé a luz. Así que la verdad que eso sería para la Argentina un gran paso. Y en el caso, vuelvo a la pregunta específicamente de las elecciones paso, diputada, en el caso suyo, ¿está de acuerdo con que se eliminen o no? ¿O no tiene esa posición? No, no, nunca estuve de acuerdo en la eliminación, tengo proyectos presentados para mejorarlas, para discutirlas, pero nunca. Yo creo que es un sistema que ha revitalizado la vida democrática, sobre todo eliminando la posibilidad que las estructuras partidarias no dejen, digamos, generalmente hagan acuerdos de cúpulas y realmente la ciudadanía puede elegir. Así que la verdad que esto es personal, ¿no? Y siempre no hemos discutido buenos repertoques, pero sí se puede asegurar que hay desde el radicalismo una... que surge evidentemente en nuestra génesis democrática la no eliminación del espacio, por supuesto que estamos decididos a generar un análisis, por supuesto, de mejora y perfeccionamiento de un sistema que ha dado buenos resultados y que seguro seguramente es perceptible, pero que creemos que hace a la génesis de una vida democrática participativa que la sociedad también valora y que por supuesto hay que poner la lupa en otras cuestiones que realmente son los costos verdaderamente del Estado. Y la última que le hago sobre la boleta única. En estos momentos lo de la boleta única, la discusión pasa por armarla en sí, no si boleta única electrónica o boleta única papel exclusivamente, ¿no? Eso todavía no. No, no. La sanción también con boleta única papel. Sí. Esa es la propuesta, que ya salió de media sanción de diputado y que ahora está en Senado y que se sacó dictamen sobre eso, así que es una cuestión de ver los recintos del Senado, nada más. La discusión estaría en que, bueno, en el tema del casillero completo, que es como el modelo Córdoba que decimos, si lleva el casillero completo, vos podés hacer un cruz y votás el casillero completo significa que votás todo, bueno, ponerle en el caso del presidente, gobernador, intendente de esa fuerza política, ¿no? Entonces, que eso es lo que estaría dando vuelta ahora por llegar a modificarse, pero para nosotros, esté o no esté eso, creemos que ya es un cambio sustancial en el sistema y positivo. Así que veremos qué es lo que sale del Senado, pero es con esta única papel, porque creemos que es lo más seguro y además es lo que se está implementando en el medio de los países y ya lo tienen muchísimas provincias y ciudades, ¿no? Así que en nuestro país también, esto también es sumamente importante. Diputado, agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, gracias a usted, que se hace muy bien que tenga con ti. La diputada nacional, Soledad Carrizo, que participó de la reunión que se realizó ayer. Con esto cambiaría sustancialmente, sin dudas, las elecciones en la República Argentina, pero siempre estamos hablando de las elecciones nacionales, porque lo que se está discutiendo es esto. Mañana acá el gobernador quiere seguir teniendo las colectoras. La ley la tiene que cambiar él acá, ¿no? Acá en la provincia de La Rioja. Que es algo que había prometido el gobernador cuando inició su mandato. Yo siempre recuerdo su discurso, el primer discurso en la Cámara de Diputados, que él dijo que venía a cambiar un sistema que no está bueno, que es este sistema de la ley de lemas o de las colectoras, como lo usamos acá en La Rioja. Pasaron cuatro años y ya va... El...